Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Centro Histórico de Morelia Será prácticamente blindado durante los festejos patrios 490 policías resguardarán la seguridad de la población Durante las festividades patrias Informó el Secretario de Seguridad Pública en la entidad Carlos Hugo Castellanos Becerra 26 patrullas, 36 motocicletas Y vamos a tener 25 arcos detectores Para el ingreso, para el acceso En las diversas avenidas y calles del primer cuadro de la ciudad Además de colocar las vallas correspondientes El personal de policía y auxilio desplegados También se realizará en todo el estado Detallo que un importante número de policías estatales En coordinación con federales Se desplazarán a diversos municipios Para garantizar la seguridad En festejos del interior del estado Asimismo el gobierno del estado Estamos en cumplimiento De un protocolo nacional Para este tipo de eventos Por otra parte La Secretaría de Seguridad Pública Hemos emitido un protocolo De actuación para las festividades Que deben de aplicar Los municipios Alfredo Castillo Cervantes Comisionado para la Seguridad Y Desarrollo Integral de Michoacán Dijo que el protocolo C de seguridad consiste En mantenerse en alerta Lo que está garantizado Es que está La alerta Por parte de la Secretaría Y de la Procuraduría Para desplegar un operativo Mover gente Y hacer las labores de prevención Que tiene que realizar Cualquier entidad federativa Del 14 al 17 de septiembre El paso vehicular Al primer cuadro de Morelia Será restringido Para la colocación de arcos detectores Y puntos de revisión Con información de Sandra Sáenz Informa Cuasar TV